A los hijos del metal, bienvenidos. Esto es... Metal Horns Esta semana os vamos a traer una recopilación de videoclips nacionales Son de videoclips de muchos grupos y muy variados estilos Salvo los que ha elegido ella Y empezamos con el videoclip, el son de tus alas, de Bombi Band Me parece el grupo en una guitarra de Hello Kitty Y no, no es broma, me parece una guitarra de Hello Kitty y en llamas Es un rock melódico que a mí personalmente me encanta Y aquí os dejo un trocito de ello La siguiente es de Celtiberia, no, Kelta Iberia La canción se llama The Wolf Vaya Y... bueno... aquí os la dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente videoclip es del grupo Debler Y la canción es Sentencia Final La temática del videoclip va de... bueno, Sweeney Todd Tenéis que verlo A usted me vengo a encomendar Pues necesito enamorar Úndase como vos, señor Conquistará su corazón Una inocente doncella A una pura... Mi canción esta vez es Salduy, otra vez Sí, me encanta Y es netón Y el videoclip me ha gustado desde la primera vez que lo vi Y básicamente me sentí muy identificada El hecho de dejar atrás todo lo que has tenido Todas las tecnologías Y irte a la naturaleza, al bosque Y todo lo demás Y ya está Por cierto, escucharla cuando hay tormenta Es genial La siguiente canción es mi otra cara Del grupo Fiebre El cual videoclip Aparece también Leo Jiménez Y la verdad es que es una mezcla entre música y voz muy buena Cada latido de tu frío corazón Le da más fuerza al monstruo que hay en mi interior Que hay en mi interior Vete, lárgate No quiero volverte a ver Bueno, el siguiente grupo es La Epoca Y yo los conocí en Leyendas Que básicamente estuvieron esperando a que esté disponible para darme el spam Y la primera canción suya que escuché fue Chupito Y me mola mucho porque me recuerda a Corpiclani Mi número 4 es You are not the Lord of Black Bueno, tenéis que verla y escucharla Y entenderéis por qué está en esta lista Voy con Sovingard Que ya que visteis la entrevista en el vídeo pasado Y si no la habéis visto, verla Os dejo con una canción suya que es Your Metal There is not wisdom Or any truth It is time To recognize You are metal We are gods You are thunder Will the storm To our metal Mi última canción es Nada sin ti De 037 Es una canción llena de pasión Y me encanta Tenéis que verlo Y escucharlo Sentirlo Y conducir con cuidado Cuando veis el vídeo clic lo entenderéis Y ahora escucho tu voz A dos metros de aquí Y te veo en el interior Y yo voy a dejar como última canción Algo que no se espera nadie de mí Kill us Y voy a poner Ultra zombie Porque el vídeo mola mucho ¿Vale? Pero Me gustaría que escucharéis también Los que no los conozcáis Feel the monster Porque fue mi primera canción Y mola mucho también Esta semana sacó Zenobia Su último vídeo clic El pacto Tenéis que verlo Está espectacular Muy bien hecho Si os gustan los vampiros Y el heavy Es una combinación perfecta Si os gusta el heavy También Y si os gustan los vampiros Porque le quitáis el sonido Y lo veis Pero tenéis que verlo Y por último Queremos enseñaros Un vídeo en el que salimos Que se llama Abuela de Dunedain Y salimos nosotros Así que hay que verlo Si alguien nos ve Que diga En qué minuto aparecemos Lo dejamos en la descripción Para no saturar el vídeo Esperamos que os haya gustado este vídeo Si no mirad todos los anteriores Y ya sabéis La semana que viene más Pero no peor Eso es imposible Suscribiros